Bueno, aquí hay otro caso muy común, cuando se le debe a aplicaciones de préstamos, que la gente pide el préstamo sin entender los términos y condiciones, sin entender bien tasas de interés, tiempos, formas bajo los cuales se va a pagar la deuda. En este caso, por ejemplo, nos comentan que su deuda de 2.000 pasó a 36.000 pesos. Vamos a ver. Primero tendríamos que ver si es verdad. Entendamos que las aplicaciones de préstamos cobran intereses altísimos, brutales, que bien podrían convertir una deuda de 2.000 en 36.000 pesos, pero sería cuestión de checar los tiempos que llevamos sin pagar. Entonces, en este caso, verifica bien cuánto tiempo lleva sin pagar, checa bien tasas de interés, haz la cuenta, podría ser que realmente debas esa cantidad. Otro mecanismo para saber si debes esa suma, a través de la plataforma de la aplicación, checa tu saldo actual, porque muchas veces los cobradores mandan cantidades infladas, exageradas, para tratar de asustar con eso al deudor o para sacarle dinero de más, utilizando esta estrategia de inflar los montos adeudados. Entonces, checa bien a través de la plataforma tu saldo. También, por supuesto, lee el contrato que respalda ese crédito para que veas la tasa de interés y así saber si realmente una deuda de 2.000, dependiendo el tiempo que lleve sin pagar, puede pasar a los 36.000 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!